hola a todos y se ven tu charly y hoy les bienvenido a la quinta parte del warthrow de america mcgee alice o lo que es lo mismo alicia en el país de las maravillas aquí uy que se mete el cuchillo un momento primer jefe ya le echamos un try pero es duro tela de duro para ser exacto vamos calla hay que drogársela de esta creo que si le doy al escape se quita me voy a llevar el caparazón de tortugatía bruja hay hay dile dile cosa fea que dureza de ali arde venga y eso que a macho que digo yo la carta no ah el dado mata mata eh no vas a salir o que creo que están girando eh che eso muy bien soy un genius cúrate menos mal che arde maldita ahí 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 no jajajaja estúpida vale vamos a curarnos otra vez oh que buena que que mas no se exactamente uy oh me cago en soy lo mas tonto que han inventado como podéis observar eh toma bien uy se ha puesto se ha resfriado ostras que le ha reventado la cabeza jajajaja muere eso es un cerdo escucha esto escucha esto que las angisuelas se encarguen de esto al menos mi caparazón está en condiciones lo normal en estos casos es decir gracias he cumplido mi parte del trato tortuga un trato es un trato haremos un pequeño viaje acúbúcate entre mis burbujas no te alejes no sabrás como pero llegarás no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes perfecto vamonos jopa que tienes debajo alicia madre mia aquí bajo el agua que poco me gusta esto La tortuga, que graciosa Por cierto, me he dado cuenta Viendo vuestros comentarios De que no soy el único Que ha percibido Que Alicia está en la pubertad Con tanto brichito Orgásmico Vale Que peligro de... Supongo que eso me matará Si me da Va, tortuguita Alijita Uy, que me come Que me come la almeja Iba a decir Pasa que puede sonar también un poco Madre mía, que juego más pervertido, ¿no? ¿Ahora que lo pienso? ¿Ves? Quietón Párate Uy Y esta vuelta tan estúpida ¡Ah! ¡Ah! ¡Un pez! ¡Socorro! ¿Por qué estamos dando vueltas en círculo? ¿Tú? ¿Tú? ¡Uy! No pillo toda esta vuelta que hemos dado, eh He perdido al actor, tú Vale Oye ¿Qué rajo aquí? Me cago en... Vámonos ¡Eh! ¡Toma! ¡In de boca! ¿Dónde se va? ¡A tirar para allá, no? Vale Ya tengo una caja que hace fuego ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡No lo había fiado! ¡Eh! ¡Toma! ¡Otro! ¡A mí con tontería! ¡Eh! ¿Qué se cae eso? ¡Madre mía! ¡Qué épicos todos! Siga sin pillar ¿Por qué da tanta vuelta tonta? La tortubaca esta O... El toro... En fin Bosque del País de la Maravilla ¡Uh! ¡Qué bonito! A ver ¡Uh! ¡Qué chungo, ¿no? ¡Ugh! Mira lo que empiezas, por favor ¡Uh! Esta es de visita ¿Los demás vivimos aquí? Di que sí No estoy de vacaciones Y yo sé lo que es la gratitud Dicen unas cosas más raras ¡Eh! ¡Qué guay! Mandó un caparazón Soy reptil honoraria ¡Vale! F4 Dijimos que era guardador rápido ¡Sí! ¡Hop! ¡Sube! ¡Oh! No sé si es por aquí Pero tiene pista ¡Uy! ¡Me cago en! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Uy! ¡Me he dado al! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vale! De esta forma hay que arriba no hay nada Que sirva para... Nada O sea ¡Coge esa! Gracias Coge esta Toma ¡Eh! 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 ¡Te rasas aquí mismo! ¡Toma! Dios Que juego más sangriento Vale Sigamos Para adelante Por aquí No Va a ser Por aquí ¡Eh! ¡Eh! Vamos a hacer la cosa bien Toma Te he visto, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué vicio tengo ya con el cuchillo, ¿no? Venga Sal 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 ¡Uy! Si te doy ¡Sube! ¡No! ¡No! Sube ¡Eh! La E La E La E La E La Paz Sube Bueno Macho Bien Toma Ahí Con la carta Del tarao A mi corazón Hay un acierto, ¿eh? Que todos los bichos te den Te den pa' curarte Si no, que chungo ¿Aquello se mata? No lo sé Vale ¡Uy! A ver, una planta de esas Pilla Un momento que el cuchillo te anda en salir Ahora Vale Se mueve ¡Quieta! Se puede matar Estoy matando una piedra ¡Qué épico! ¡Que te muero! Pues no se muere Vamos a ver ¡Oh, oh! Cambia, cambia, cambia ¡Ja! ¡Uy! ¡He fallado! ¡Me cago en...! Vale A ver ¿Por qué cambia de color eso? Vamos a guardar F4 ¡Ueh! Vaya viaje ¡Aquí! ¡Opa! ¡Madre mía! Tengo que cogerla Ahora Vale ¡Eh! ¡El conejo! A ver Si yo soy capaz de balancearme Vamos ¡Y! ¡Opa! ¡Hola! ¿Qué has tomado tu tiempo? ¿Te quieres decir? Fuiste tú quien no esperó Tengo motivos Olvírate de los motivos No sirven de nada Boruga te espera Me acuerdo bien de él Piel fina Mal genio Fuma demasiado Y huele a rayos ¿Para qué lo necesito? Nadie es más sabio En el país de las maravillas Solo él sabe Que debes hacer Para salvarnos Sígueme El camino es traicionero Hay mucho que recorrer Y muy poco tiempo Por nada Sigámoslo Me ha faltado Para matarme Opa ¡No! 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 ¡Uy! Menos más que Tengo Habilidades ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! No No le dan Por nada Me pillo esto Oye esto ¿En serio que no se puede Matar? O algo ¡Muere! Son piedras que se mueven Pero no No muere Oye tío ¿En serio? Madre mía Eh Vale Vale Corazoncito Qué difícil Darle Eh Bueno ¡Che! Eh ¿Por qué Tardo tanto en recargarse La daga esta? Madre mía Cantidad de amigos Coge eso Eh Toma Te voy a dar aquí Un Toma Te doy en el costado ¡No! Eh Eh Me va a matar Me va a ma Me cago Vale No pasa nada Eh Ay no Carga rápida Espérate El F1 ¿Era? A ver Que se quite Esto ¡Calla! Escape Vale F1 Aquí Vale Eh Aquí Ah no sé Sí Sí era aquí Calla Que esté ahí el conejo Vale Boing Uy que buena No tiene ni que apoyarme En el de este Coño Con la Vale Macho Me deja disparar Aprovechándose De mi habilidad Estratégica Toma Que lo mata el propio Madre mía En serio Macho Coño Que susto Se me había olvidado esto Eh Muere Y ahora vendrá un helicóptero De eso Míralo Pa'ca hombre No le he dado Que falso me parece Este huevo Muere Toma Bien Vamos Más que nada Pa' para escurarme Mucho mejor F4 Y pa'lante Pilla Bueno en realidad he pillado yo Vale Ya tengo el cuchillo Coge esa Perfecto Tú Vamos a hablar tuyo ¿Qué? Ah Te he matado Ey el conejo Maldito Mira como yo que ya está allí No me jodas Vamos a ver F4 Joder Si antes lo digo Va a ser por aquí Pilla Mira tú Mira tú Muere Me dio Opa Ole Dios que épico Te rajo aquí mismo No Será hijo de Vale Que va a dar tía Y la vivita ¿No? Un momento No puedo coger Macho Jo 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 Pilla Y otra Vale Echa la opción En si daño no hace mucho Pero como te empuje Para atrás Triunfado Voy guardando Que haga a ti Vale Sube Te falta ponerse el cuchillo Entre los dientes A los Rambo Vamos para adelante Y para atrás Sube Muy bien F4 Y ahora Para allá Te pego en los costados Oye Te mato aquí Toma Te reviento Esto exactamente Para que es Macho Cantidad de Casi eso Ah Por aquí fue el conejo Toma Pilla Tengo que me esconda Vale Mucho mal rollo Los de estos Pero es que No hay forma De matarlos Macho Es difícil Es difícil Vale Toma Toma Pilla Pilla Lo reventó Me cago en Pilla Y ahora Te rajo Uy Si te pillo No huya No huya Que vas a peor Toma Ay Complicación Uff Uff Coño He guardado Creo que si No Es para allá Calla O imagináis Que le llega a dar Uy Si no he guardado Si no mata a este Tu Te reviento Vale Y le tira Las cartas Al de arriba Muy bien Campeón Toma Toma Vamos a eso Te reviento aquí Vale 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 F4 Tira para atrás Eh 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 Mucho del helicóptero Muere Que ya de paso Me cura Mato aquello Tienen áreas grandes Eh Lo de eso Va a ser Si lo hago queriendo No me sale Macho A ver Es efectivamente Por aquí Un momento Porque Es una cosa Voy a matar a la planta Joder Macho Pesadito Los helicópteros ¿Vienes? No No le he dado Eh Toma Vale F4 Ahora si Sin miedo A perder Yuhuu 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 Lo voy a guardar Coño Que susto Me ha comido Tú Ah Me atrae Ya se ha muerto Muere Perfecto Esto ya lo tengo yo ¿No? Ya no se ni el gato Para decirme ¿Has cogido esto? Que sososo Macho Sigamos Turututuru Tututuru Hop Hop Bien Yuhuu Yuhuu Sube No obstante Creo que no es por aquí Vale No Por aquí no eh Voy a una pérdida de tiempo Muy gracioso El que inventó La posibilidad de ir A varios sitios a la vez Vale Yuhuu ¿Por qué no? Oye que falso Lo habéis visto ¿no? A ver O sea creo que Me cago en Vamos a ver Ha sido bastante falso La verdad Voy a intentarlo otra vez Venga Y Salta No se sube Pues nada Para el otro lado Pasé para el otro lado No tiene pinta de que sea Ya me estoy empezando A liar A ver Ah vale Que es por Vale Esto si tiene mejor pinta Claro yo creí que era para allá Oye si me das ahí en paz Un ratito No se Por aquello de que Tú Te Es que abro Me ha tirado una granada En la boca Oye Pero sigue aquí Vale Vale F4 Eh Agua Eh Venga Toma Uy que puntería No podemos decir que Uff Esto que es A ver Ah es como una especie de checkpoint Ah perfecto No obstante Sigo sin saber por donde es Eh Eh Vale Ah que me llame el agua Ah Ahora es que pasa por aquí Seguramente me moriré O algo Toma torta Me trae aquí Que no se lo que es Aquí he estado ya Y este sitio Esto que es Ah bueno Esto es al principio Quita Quita Me cago en Que me quedé ahí en paz Como te pillé Vale Por pa'lante Vamos del alicante Toma Podando Macho Macho Me está destrozando La La florecita Joder No pega fuerte Eh No No Escucha eso ¿Lo habéis visto? No sé ni como lo he hecho Che cabrón Uff Uff Que agilidad felina Por aquí No sé si es por aquí Hola Piedra Con patas Oh Pues si es por aquí Tanta tranquilidad me extraña No me gusta Por una Está más allá del claro Alice Dejeme unos desigilos Y corramos Otro bot No me digas más Ostras Cosa más grande Toma Ostras Todos mis seres queridos Mueren violentamente Estoy maldita Señalada ¿Para qué seguir? Para hacer daño A los demás No hay tiempo Para la autocompasión Esquiva a sus soldados Y busca oruga Que forma más épica De morir Conejo ¿No? Mira ya vienen aquí Esa planta No me gusta un pelo Hombre ya Con la totería Pesadito Además una cosa más Dejando por aquí Madre mía Ha muerto el conejo Macho Comentadme Cómo está apareciendo Si os está gustando La verdad es que está entretenido Suscribiros al canal Si queréis seguir viéndolo Y pilla plantas No se ha muerto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau